Cuando las noches larves, no le esperas a miente Cuando la angustia suerte, no sufres de morir Si te lo pongo triste, ya no anda de fría Que tu noche tibia, sufres, te mueres Hoy te vi, mirando rosas, hoy te vi Tú nunca dices que hay en ti Que hay en ti Hoy te vi Cuando caminas lento, bajo la lluvia fría Cuando las noches larves, sufres, te mueres Y se acaba el sueño, que tú me des el día Cuando a tu cuarto miras, sufres, te mueres Hoy te vi Mirando rosas, hoy te vi Tú nunca dices que hay en ti Tú nunca dices que hay en ti Tú nunca dices que hay en ti